Hoy nos hemos ido a ver la pirámide. Un equipo de arqueólogos estadounidenses descubre una antigua pirámide en medio del desierto egipcio. Se adentran en ella y al poco tiempo se encontrarán perdidos en un intrincado laberinto que parece no tener fin. Desesperados tratan de encontrar una salida, pero pronto se dan cuenta de que algo despertienen. Bueno, pues después de la sinosis, yo con esta película ya me esperaba a lo peor. Pero bueno, no adelantemos acontecimientos y vamos con el primer largometraje del director francés Gregory Levasseur, que aunque su carrera cuenta ya con films como Las Cueñas Tienen Ojos, Atatensión o Mirror, donde ha escrito El Ebrion o Ha Estado de productor o Ha Estado de ambos a la vez. Así que por lo menos ya sabe por dónde se mueve. Y aunque el tono de esta película en general, pues busca un trato más comercial que las otras producciones que hemos leído. En el reparto tenemos a caras conocidas, como Denise O'Harr, al que lo tenemos visto en la serie American Horror Story, o en un montón de películas, ya sea en El Juez, Espera que Saga de Noche. También tenemos a la actriz Ashley Gisland, que la hemos visto en Chronicle, o en Masuno, o James Burkley, que la hemos visto en Super Q3. Aún así, por mucho que los actores se habrían esforzado, que tampoco es el caso, el guión y los diálogos pues tampoco paran mucho más. Hasta el director tampoco parece muy convencido de la película, que empieza grabando con la ya-tandemón en este tipo de cine cámara en mano, y nos la va cambiando al método tradicional, cuando le viene más o menos en gana. Pero bueno, como ya he dejado caer también, pues olvidaros de la sangre y la violencia explícita, porque aquí nada de eso o poco vamos a tener. Pero aún así no sé si el tema de las pirámides o el antiguo Egipto, tiene algo que me genera al menos curiosidad. Y el final de la película tampoco me lo esperaba y no me pareció para nada malo. Así que la película en general me dio mejor impresión de la que apuntaba al principio. Yo por mi parte le voy a dar un 4 y os dejo con la duda de pasar la tarde dentro de la pirámide o no. Un saludo y hasta la próxima.